Los planteamientos que he comentado hoy en mi intervención son planteamientos, posicionamientos que harán la ANSI al Secretario de Economía. Más destacables. Lo que ya comenté, el tema de los incentivos a la atracción de inversiones y la estrategia de financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas a través de los fondos estatales de financiamiento. ¿Algún monto que necesite esas pequeñas empresas para todos los estados o por estado? No, las necesidades son ilimitadas. Normalmente las necesidades que se plantean son a veces de 10 veces más el tamaño de los recursos que existen. Entonces, en ese sentido, lo que podamos hacer para incrementar y proteger estos recursos será muy fantástico.